Bueno, arrancamos de lleno con el primero de los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Lo den a todos, hace un ratito, 40 años se cumplen de la guerra en Malvinas, ¿no? Y tenemos invitados para ahondar el tema desde las universidades. La intención es ver cómo al día de hoy se sigue tratando, se sigue investigando la cuestión Malvinas. Están con nosotros, miren, los voy a presentar. Empezamos por la derecha, es Mirta Amati, es directora del programa de estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia en la UNAJ. También está con nosotros Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata. Y Verónica Cruz, pro secretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Plata. Muchas gracias, a los tres, por haber venido. Arranco, si les parece, con Mirta, porque este programa lo estás dirigiendo vos, ¿verdad? Sí. Después de 10 años se ha creado el programa y yo pensaba particularmente, bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Porque a veces podemos caer en la tentación de pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Sobre lo que pasó en Malvinas. Sí. Bueno, nosotros creamos este programa en una universidad que es una universidad del Bicentenario. Recogiendo un poco la historia, digo, en el 2010 se crea la universidad, en el 2012 fue el 30 aniversario. Y ahí ya empezamos a hacer actividades, sobre todo de vinculación, porque las universidades del Bicentenario tenían esa función, ¿no? Que es trabajar con el territorio donde se ubica esa universidad. Y un poco ahí lo que queríamos recoger era la experiencia de esos veteranos locales, que era algo menos indagado que los veteranos que ya conocíamos también. Vean, eso no incluía, no excluye a los otros veteranos. De hecho, nuestras primeras actividades fueron charlas donde había invitados de veteranos más conocidos, o por los medios, o por los centros de veteranos como el CECIM de La Plata, que muchos investigadores ya habíamos trabajado con ellos, pero también incluyendo primero a los veteranos de Varela y después a los de Quilmes. Y ahora estamos trabajando con las universidades patagónicas también, y por eso el programa elegimos llamarlos no solo de Malvinas, sino de Islas Atlántico Sur y Patagonia, incluyendo toda la región. Porque también eso es algo que se desconoce en todo este tiempo, que desde distintas disciplinas se fue investigando sobre Malvinas. Bueno, lo que se promueve es incluir nuevas temáticas en que Malvinas ya estaba, y la guerra de Malvinas también, ¿no? Trabajamos por ahí a veces más historia reciente, incluir una historia más larga, ¿no? Desde la historia colonial Malvinas es un tema. Y en el caso de la Universidad Arturo Jauretche, también las otras disciplinas. Nosotros no tenemos las carreras tradicionales que estudian a Malvinas, ¿no? Nuestros estudiantes, ninguno va a egresar como historiador, como comunicador. Tenemos carreras más profesionales, pero que Malvinas está también presente en las carreras. ¿Y cómo es el programa? ¿Cuánto tiempo se lleva? El programa se creó en agosto del año pasado e incluye, están radicados en el programa los proyectos UNAJ Investiga y UNAJ Vincula, que son los proyectos de investigación y de extensión. Ahí nosotros trabajamos haciendo una historia de las conmemoraciones de Malvinas, que no siempre fueron el 2 de abril, por ejemplo. Trabajamos con propuestas desde el arte, ¿no? ¿Qué expresiones artísticas y qué performance se hicieron sobre Malvinas? Y como te decía, lo que estamos tratando de incluir también son a las carreras, ¿no? Ingeniería en petróleo, ingeniería en transporte. También tienen cuestiones que están sumamente vinculadas con la región de Malvinas y con la soberanía, ¿no? La soberanía territorial, la soberanía alimentaria. Y en el equipo de investigación también tenemos antropólogos, sociólogos, historiadores que hicieron investigaciones sobre enfermeras de Malvinas. Por ejemplo, que eso también es, ¿no? ¿Qué cuestiones aparecen todavía pendientes de Malvinas? Bueno, la cuestión de la mujer en Malvinas ahora se está reconociendo más, se está investigando más. Se habla muy poco de eso. Se habla muy poco de eso. Hay, bueno, hay este trabajo que yo te comento, es de las instrumentadoras del IRISAR. Pero bueno, también en Comodoro, que te contaba, estábamos trabajando con investigadores de la Universidad Patagónica. Ahí aparecen las enfermeras continentales. Entonces digo, bueno, son temas que desde una universidad como la nuestra, que trabaja desde la educación inclusive, desde los derechos, trabajamos desde la ampliación de derechos, ¿no? Sí. Entonces digo, tenemos también una reciente dirección de género, derechos humanos, y bueno, y ahí lo que estamos intentando, no sé si va a haber en la UNAJ una dirección de Malvinas, ¿no? Algunas universidades la tienen, en UNAJ por ahí no... Me diste el pie, me diste el pie para preguntarle, ¿no? ¿Cómo es esta, ella es prosecretaria de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata? ¿Y cómo es esta vinculación? ¿Cómo se relaciona la secretaría con la causa o la cuestión Malvinas? Es como muy rico, digo, este intercambio donde la compañera decía recién una universidad del Bicentenario, la nuestra sería, por el contrario, una universidad del Centenario, mucho más histórica, y la cuestión Malvinas en el caso de la Ciudad de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata van como muy de la mano con el surgimiento de la organización de los compañeros del Centro de Excombatientes, y es una relación que ha ido creciendo y que nos atraviesa constitutivamente en la política universitaria al punto tal de que hace unos años creamos el Instituto Malvinas, que bueno, después seguramente Rodolfo puede compartir algo más, que es un instituto creado como con esa doble inscripción, por un lado, integrado desde la conducción por la organización CECIM y la Universidad Nacional de La Plata. ¿Eso es de la universidad o tiene que ver con su instituto? Tiene anclaje en la universidad, pero lo coordinamos y se conduce y se definen las políticas fuertemente con una impronta de investigación ligada a los temas de soberanía, de resignificación del pasado reciente, bueno, se está como ampliando permanentemente esta agenda en función también de los debates que la propia sociedad contemporánea va pudiendo reconstruir de Malvinas, y después, bueno, un conjunto de actividades que tratamos también de disputar fuertemente desde la perspectiva de derechos humanos, poder pensar la cuestión Malvinas más allá de las islas, pero también con los fuertes anudamientos que tiene con los efectos de la dictadura genocida y con ese proyecto también que instauró la dictadura en nuestro país. Y te pregunto, Rodolfo, y ahora vamos a presentar también a nuestro otro invitado, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el CECIM, justamente. En La Plata tiene un... yo soy platense, entonces, digo, hay muy pocos platenses que no saben en dónde queda el centro de excombatientes, es más, hasta forma parte de la vida cultural de La Plata, y quiero preguntarte cómo es la vinculación en el día de hoy justamente con la cuestión cultural, porque vienen trabajando desde hace muchísimos años. Bueno, el CECIM es una organización que se nutrió de mucho de la universidad a partir de que, bueno, fue como la gran manta contenedora de los soldados cuando volvimos de Malvinas, como espacio del Estado. Si hay una parte del Estado que visualizó a los excombatientes, que los pudo contener, que les abrió las puertas, no solamente para la formación y el aprendizaje, sino también que nos invitó a pensar, que nos desafió a, bueno, cómo nosotros veíamos la experiencia nuestra, qué había representado en la vida de cada uno de nosotros, y cómo a partir de este conocimiento, de este aprendizaje, podríamos hacer una transferencia a las generaciones que nos preceden, pero también al campo del conocimiento más amplio, que es toda la universidad. Entonces, el CECIM siempre ha tomado estas premisas, la ha puesto en discusión, y uno de los puntos centrales es no pensar Malvinas como la causa solamente, sino como una cuestión de carácter más integral, holístico, que, bueno, intervenga la comunidad universitaria en su complejidad, y que los saberes de la universidad se incorporen a que pensemos colectivamente Malvinas, teniendo en cuenta que Malvinas no solamente nos pasó a los excombatientes, si bien es cierto, nos afectó y mucho, también le pasó a la sociedad argentina. Entonces, desde ese lado, nuestro vínculo con la universidad tiene que ver con esa historia, con ese recorrido, y hoy gratamente lo que tenemos es, bueno, Instituto de Creación Cátedras, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, tenemos cátedras que, bueno, nos ayudan a dar estos debates, a estimularlos, a generar estos diálogos que creemos que son trascendentes, entendiendo de que, bueno, hoy somos un país bicontinental, que tenemos dos tercios del territorio en el mar, que el mar argentino está lleno de riquezas, riquezas hidrocarburíferas, en metales de distinta magnitud, pero también tenemos muchísimo alimento y agua potable. Entonces, la comprensión de esa idea de una Argentina marítima, con un desarrollo importante en el mar, nos plantea la discusión sobre las políticas soberanas, cómo esto lo podemos proteger, y cómo de esto tenemos que tomar profunda conciencia, porque si la Argentina tiene una oportunidad, esa oportunidad también es una mirada hacia el mar, entender lo que significa ahí, y entender también por qué ahí en nuestras Islas Malvinas está la base militar más grande que tiene el OTAN en todo el Atlántico Sur, que no solamente nos mira a nosotros, mira a la región, sino también que monitorea la Antártida Argentina. Ahora vamos a retomar eso, pero creo que esta explicación nos dice perfectamente por qué no hay que decirle más causa, creo que es cuestión, tenés toda la razón. Vamos a sumar a Alfredo Lazaretti, es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está allí también con nosotros en comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Agustina Rivas lo saluda. Ah, y lo vemos, pero todavía no lo escuchamos, a ver, vamos a arreglar ahí el audio. Bueno, les voy contando, él compartió un encuentro con Julio Aro y Geoffrey Cardoso, y les voy a contar quiénes son, de hecho ahora nos lo va a contar mucho mejor el rector, pero la cuestión es que son dos personas que han resultado fundamentales para la detección, perdón, la identificación, quiero decir, de los combatientes argentinos en el cementerio de Darwin. No sé si ya nos escucha el rector, ahí lo vamos a, lo estamos ajustando. Bueno, enseguida retomamos entonces esa comunicación. Quiero volver a preguntarle también a, ay, perdón, se me fue, se me mezclaró. A Mirta, perdón. ¿Qué significa malvinizar? Porque cuando hablan del programa, hablan de, sí, vamos a hablar de malvinas, pero también vamos a hablar de malvinizar. Sí, en general ustedes en el programa también cuentan que las universidades, además de enseñar, el público general no lo sabe, no es solo damos títulos, sino que también investigamos y extendemos. Son las tres funciones universitarias. En general, la extensión, que nosotros llamamos vinculación, tiene que ver con la relación con el territorio y también con otra membresía que tenemos, investigadores y docentes, que es la ciudadana. Entonces, como ciudadanas y ciudadanos argentinos, lo que hacemos son acciones para malvinizar, que un poco es extender la causa, tener presente el reclamo de soberanía. Y no, en esas acciones, malvinizar en las escuelas secundarias, como decía recién en las carreras, hacer tomar conciencia de la necesidad y de por qué decimos que las malvinas son argentinas. Esa es una tarea que la hacemos desde esta acción o identidad. Muchas veces se contradecía con la acción de investigar, porque uno cuando investiga se encierra en un laboratorio y piensa como un ciudadano o una ciudadana. Uno hace pruebas. En ciencias sociales esas cosas se tocan muchas veces porque somos investigadoras y extensionistas. Entonces, lo que hacemos ahí, uno en general cuando hace proyectos de extensión, lo que hace es malvinizar, es trabajar con el vínculo para hacer acciones concretas, para salir a la calle, incluso en protestas, que muchas veces toda la historia de los veteranos tiene que ver con esas luchas por el reconocimiento. Y eso es una acción que en las universidades hacemos. No me quiero olvidar, así que se los planteo. Si yo me olvido, ustedes me dicen, me dirías que preguntar tal cosa. Yo quiero saber, porque tenemos que ir nuevamente con el rector, que ya ahora sí nos está escuchando, pero quiero saber cómo ven la transmisión de estos conocimientos en los más chicos, cuando a medida que va pasando cada vez más el tiempo, ya ninguno vivió en ese momento. Entonces, es una guerra que parece muy lejana. Cómo se vive hoy en las aulas, pero de primaria y de secundaria. Ahora sí, ya está el rector Alfredo Lazarete, y decíamos rector de la Universidad de Mar del Plata. Muy bienvenido. Y quería preguntarle concretamente sobre, bueno, esta propuesta, ¿no?, que han hecho directamente para Aro y para Cardoso al Premio Nobel de la Paz. Hola, Agustina, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, me alegro mucho. Sí, es así como vos decís, ya previo a la pandemia, nosotros habíamos impulsado la candidatura de Julio Aro, de la Fundación No Me Olvides, y de Joffrey Cardoso, para el Premio Nobel de la Paz, porque nos parecía que su labor tenía, bueno, un profundo contenido humanitario, haber ayudado a identificar todas esas tumbas que decían soldado argentino solo conocido por Dios, de las cuales hoy quedan muy, muy poquitas sin identificar. Creo que fue una contribución realmente muy importante para todas esas familias que tenían la angustia de no saber el destino final de sus seres queridos, de los soldados que dejaron su vida en defensa del territorio nacional. Así que me parece que fue, que es algo muy, muy positivo, y nos animamos a hacer este planteo porque nos parece que incluso trasciende el conflicto bélico de las Malvinas. Hoy, desgraciadamente, estamos viviendo otra guerra. Uno piensa cuántos cuerpos sin identificar también habrá en esa guerra, como las que hemos tenido entre Malvinas y la actualidad. Así que nos parece que es una tarea muy, muy encomiable, muy, muy importante, muy digna, de garantizar la identidad de aquellos soldados que no la tuviesen garantizada. Así que estamos muy contentos de haber impulsado esta nominación. Estamos en contacto permanente con, tanto con Julio como yo, Vicardoso, que nos ha visitado semanas atrás. Y además, por supuesto, como escuchaba recién, estamos trabajando muy mucho con el Centro de Combatientes de Mar del Plata, en el cual hay muchos graduados de nuestra universidad, que han sido y que están en la comisión directiva del centro, con los cuales estamos llevando adelante un proyecto audiovisual, que es guardar la memoria viva de todos los combatientes, porque ellos estaban preocupados, mirando a un futuro, cuando ocurra el paso del tiempo y no se pueda tener más el testimonio personalmente de ellos, que iba a pasar. Así que estamos haciendo un archivo de un registro, donde tenemos miradas de todos los excombatientes de la ciudad de Mar del Plata, y que nos parece también que es un trabajo muy importante y muy positivo, porque realmente el Centro de Combatientes de la ciudad de Mar del Plata funciona muy bien, tenemos mucho trabajo en común con ellos, y hoy particularmente que hemos tenido una reunión del Consejo Superior, en la mañana del día de hoy hemos aprobado una declaración del Consejo Superior, por supuesto, recordando la gesta de Malvinas y haciendo un profundo reconocimiento a nuestros excombatientes, tuvimos una sesión realmente muy emotiva y muy interesante del Consejo Superior. Malvinas es una cuestión que está presente permanentemente en la vida de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se refleja en muchas de las actividades que desarrolla, así que este aniversario redondo, este 40 aniversario, bueno, también ha servido de alguna manera para volver a contribuir, a garantizar una memoria de lo que sucedió, a tratar de contribuir a malvinizar a nuestra sociedad y a tener siempre presente este tema. Le pregunto si se van a llevar adelante algún otro tipo de actos o de programas, o bueno, no sé, de encuentros, de charlas, de ciclos, ¿qué es lo que tienen pensadores de la Universidad? Bueno, estamos, como te decía, trabajando constantemente con el Centro de Excombatientes, hoy están realizando ellos una muestra en su sede, donde la Universidad tiene un stand, hemos realizado varios cortos audiovisuales, algunos de ellos se van a reproducir mañana en una reunión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional, que se va a celebrar a las 9 de la mañana, un plenario de rectoras y rectores para conmemorar la gesta de Malvinas, y allí algunas de nuestras producciones audiovisuales van a poder ser vistas por el conjunto de la comunidad universitaria, y va, por supuesto, vamos a acompañar a nuestros excombatientes en su vigilia de la noche del viernes y participar activamente de las actividades previstas para el próximo sábado. Así que es un tema, como te decía, que estamos siempre presentes, además en lo personal, yo soy de la generación Malvinas, por una cuestión del azar, porque el sorteo del servicio militar me tocó un número bajo, yo no estuve en las siglas, mis amigos, con los cuales hemos compartido todo lo que significó su retorno, todo lo que significó el ocultamiento de los primeros años, la de Malvinas, la no puesta en valor de todo el sacrificio que habían realizado los excombatientes, así que estamos muy contentos de ver que, transcurrido cuatro décadas, hoy el reconocimiento es unánime en toda la sociedad, por supuesto, quedan reivindicaciones por atender, pero me parece que se ha avanzado mucho, y se ha avanzado mucho fundamentalmente por la lucha de los propios excombatientes. Es algo que ellos denominan en una campaña que están realizando aquí en la ciudad de Mar del Plata, la otra batalla, la batalla por conseguir su reconocimiento por parte del Estado, por parte de la sociedad, así que nosotros estamos junto ellos acompañándolos en este esfuerzo. Nazaret, y le hago una última pregunta que tiene que ver con la postulación, con lo que abriamos la entrevista, ¿qué recepción tuvo la nominación al Premio Nobel de la Paz? ¿Es viable? ¿Es tan carrera? A ver, nosotros, por supuesto que el comité en Oslo recibe innumerable cantidad de nominaciones, nosotros la seguimos presentando todos los años, hemos contado con el acompañamiento de algunos legisladores noruegos que la han hecho propia y la han presentado, bueno, después, por supuesto, el comité del Nobel de la Paz, entre las múltiples propuestas que llegan anualmente, muchas veces teniendo en cuenta, bueno, un conjunto de variables, toma la decisión final. No hemos tenido todavía una respuesta positiva a ese planteo, pero nos parece que el tema está allí, que tiene vigencia, por lo que te decía antes, no solo por el hecho concreto de la respuesta que se ha dado a muchas familias de nuestro país que no sabían la suerte de sus hijos. La verdad que cuando hablamos con Julio o con Joffrey y nos cuentan realmente, bueno, lo que les comentan las madres que aún viven, los padres, de lo que ha significado poder reconocer los restos del hijo, incluso muchos han viajado al cementerio de Darwin, nos parece que es una tarea impresionante, muy importante, y creo que sirve para que sea como ejemplo para cualquier otro conflicto bélico, como te decía hoy. Alfredo Lazaretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, y acá la Universidad Nacional de La Plata postuló a CECIM para el doctorado de honoris causa. Sí. ¿Ya está? ¿Es un hecho? Es un hecho, sí, sí, en principio resta que lo trate nuestro Consejo Superior, que como estamos transitando el proceso de elección de nuevas autoridades, eso se va a producir probablemente la primera semana de junio, pero sí está ya la resolución del presidente de nuestra universidad, el doctor arquitecto Fernando Tauber, junto con nuestra prosecretaría, hicimos un acto el día 22 de marzo, donde presentamos públicamente esa resolución que solicita, con el acompañamiento de todas las autoridades decanos, decanas y directores y directoras de nuestros colegios de pregrado, este reconocimiento colectivo a la organización. Decimos como un reconocimiento hacia ellos, pero también en ese reconocimiento nos reconocemos nuestra querida comunidad universitaria, en función de un proyecto institucional que se afianza también con ese horizonte de sentidos, donde queremos que los derechos humanos atraviesen la política institucional y el trabajo colectivo que habitualmente se hace en el campo de los derechos humanos también sea reconocido desde esa dimensión colectiva y no en personas individuales con sus trayectorias. Así que bueno, es también un reconocimiento que entendemos, nos fija un nuevo piso en los desafíos a seguir construyendo, en esto que vos traías también que nos quedamos por acá pensando... Ya lo estaba por retomar. ...respecto de la transmisión, digamos, son actos de profundo valor simbólico, tanto en términos históricos, porque de alguna manera un reconocimiento de un honoris supone una referencia de acontecimientos históricos, una referencia de quiénes son las personas que estamos reconociendo, que en este caso son soldados, ex soldados, conscriptos, en la ciudad de La Plata, o sea que también hay una localización y una importancia sustantiva, si sos de La Plata sabrás que es una de las ciudades de la que partieron un número muy muy importante de jóvenes hacia este conflicto, y también es un modo de sentar, digamos, una posición institucional colectiva en el marco del co-gobierno respecto de cómo mirar y cómo trabajar la cuestión malvina más allá del conflicto bélico. Verónica, me quedan dos minutos o menos, les pido 30 segundos a cada uno si pueden darme su apreciación para cierre. Me interesa esta perspectiva, ¿no? De cómo seguir transmitiéndolo a nuestros chicos para que la cuestión malvina no quede en el olvido y que lo sigamos sosteniendo como una cuestión de soberanía argentina también. Algunas cosas que me parecen son importantes es que las palabras construyen sentido. Es decir, las palabras que se dicen no son accidentales, son importantes. Malvina no fue una gesta, no fue una gesta antiimperialista ni anticolonialista. No lo fue Astiz, no lo fueron las Fuerzas Armadas que torturaron a nuestros compañeros en Malvina, hay una causa por esto. Entonces me parece que es muy importante definir los contenidos de las palabras porque las palabras nos ayudan a pensar. Y cuando hablamos de transferir a las generaciones que viene, lo importante es decir qué decimos cuando decimos cuando utilizamos determinadas palabras. Si queremos construir una transferencia de la experiencia a partir de decir bueno, la guerra de Malvina tuvo una acción militar, es verdad. Pero esa acción militar estuvo con militares y esos militares tienen responsabilidades con lo que pasó con nuestro soldado. Entonces nos parece central dar estos debates que creemos que son importantes y más la academia. 30 segundos finales para Mirta. Sí, bueno, un poco en esta misma línea, ¿no? Digo, las nuevas generaciones, como también nos pasa a nosotros, cada 2 de abril nos conmovemos porque, ¿no? Digo, la edad que tenían, la guerra, esa situación, nos imaginamos esto y hay mucho respeto y hay honor y es necesario que haya reconocimientos como la honoris causa. El tema es no quedarnos solo en eso, ¿no? Porque esa figura de la gesta o del héroe nos hace perder de vista otras cuestiones que son importantes tener en cuenta y que están en la vida cotidiana después del 2 de abril, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿qué es Malvinas? Son cosas mucho más concretas que ese momento de conmemoración que estamos más relacionados con lo sagrado, ¿no? Que es casi como religioso un rito. Entonces digo, bueno, un poco estos en las nuevas generaciones. Por un lado, malvinizar, que es necesario, pero no olvidarnos de los contenidos que estamos estudiando, que no tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo racional y también con la lucha política y la ampliación de derechos. Una universidad, por supuesto que hay límites, ¿no? Digo, no puede venir un dictador a decir su posición sobre Malvinas en una universidad nacional, pero sí tienen que aparecer veteranos que hoy están haciendo los juicios porque fueron estaqueados, las mujeres o las enfermeras, los veteranos continentales, ¿no? Que obviamente no fue igual estar en Malvinas, en las islas, que están en el continente. Pero también es necesario reconocer esa diferencia, ¿no? También los derechos son de todos ellos y también de todas ellas. Nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco a los tres por haber venido. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Los esperamos en otra ocasión de vuelta. Bien. Bueno, cómo no. Bien.